Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Taxistas de la Ciudad de México aseguran que las autoridades capitalinas abren la puerta a la ilegalidad al querer proponer una regulación light a favor de las empresas Uber y Cabify. En conferencia de prensa, los taxistas desconocieron las conclusiones del debate digital que se dieron a conocer el día de ayer. Los servicios que se ofrecen a través de las empresas Uber y Cabify son ilegales. Sin embargo, y aún después de ser evidenciada la ilegalidad de ambas empresas, los responsables de hacer respetar la ley persisten en consentir que continúen operando impunemente, aún cuando las conclusiones de la mesa de trabajo no se habían dado a conocer. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.